Así duerme Doña Brígida desde hace casi dos años. No porque no tenga cama, sino porque 150 kilos son los que se apoderan de su cuerpo desde el 2004. Siento que el haber aumentado peso es el sedentarismo, porque yo estaba acostumbrada a hacer mis cosas, a movilizarme, a hacer todo. Ahora en realidad no puedo. Hace seis años un infarto le dio la señal de que algo no estaba bien. Su gordura ha sido provocada por una hernia de pared abdominal. Mientras esta crece no recibe respuesta de los doctores. Tenemos un problema más grave en la caja, que no tenemos tratamiento de voltarengo. Entonces no tenemos con qué aliviar el dolor. No muestra su rostro porque le provoca vergüenza que la vean. Su rutina ha cambiado. Quisiera volver a pararme de aquí, o pararme de la cama y bañarme, alistarme, para ir a hacerle el almuerzo. Para volver a hacerle la comida que mi esposo me pedía. Pese a la depresión que la embarga, aún tiene anhelos. Mi mayor anhelo es poder volver a dormir en mi cama, ya que yo duermo aquí, en este sillón. Porque por los dolores de mi espalda y la incomodidad de que me da miedo golpearme la hernia, no puedo dormir en mi cama. Ella necesita un bypass gástrico urgente. Sin embargo, en el Hospital México le han postergado la operación y ahora le dan cita para el 2013. La última respuesta fue que el expediente estaba en manos de los médicos y que el martes, ya son cuatro martes, iba a ser llevada a sesión médica. Noticias Repreter trató de conocer la versión del hospital. Sin embargo, su secretaria, Olga Núñez, nos dijo que hoy el doctor Montero, jefe del mismo, no nos podía atender porque estaba ocupado en una reunión. Mientras tanto, doña Brígida deberá esperar la solución por parte del hospital y tener la vida que ella dice no escogió. Mientras tanto, doña Brígida deberá esperar la solución.